Deficiente, así definió el Ministerio de Educación los resultados de los exámenes para los graduandos del 2013. Por ello también dieron a conocer un plan para implementar a largo plazo y así mejorar los resultados de las evaluaciones. Los resultados de las evaluaciones de graduandos este año continúan deficientes. Queremos contarles a los padres de familia y a todos los directores y maestros, no son muy alentadores. En matemática pasamos de 7 puntos a 8, es decir, que de cada 100 estudiantes el nivel de logro solo lo alcanzaron 8 estudiantes para el 2013. Y para el área de lenguaje pasamos de 24 a 26. Para contrarrestar las malas calificaciones, la cartera de educación presentó un folleto el cual contiene un plan estratégico para mejorar las calificaciones de los graduandos. El documento se titula Evaluación Educativa Estandarizada en Guatemala, un camino por recorrer. Lo que estamos haciendo con el documento es abrir el debate, porque una de las debilidades que tiene el sistema educativo es que no hay una vinculación entre las entidades que se constituyen en evaluadoras y las entidades que se constituyen en mejoradoras de la calidad educativa. Uno de los lineamientos es precisamente cómo vincular el esfuerzo de todo el Ministerio de Educación, de manera que el Ministerio de Educación tome la evaluación como un articulador de la vida de la escuela. El documento podrá ser implementado en el año 2014. El viceministro Zika aseguró que el mejoramiento de estos resultados es uno de los retos para el Ministerio de Educación. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Y en otro tema, en Quetzaltenango, el personal de la División de Protección de la Naturaleza, Diprona, ha efectuado cuatro decomisos de ramillas de pinabete en los últimos días. En total han sido decomisadas más de 7 mil ramas ilegales. Más de 6 mil 500 ramillas han sido decomisadas en los últimos días en Quetzaltenango en operativos que no han producido capturas debido al modo que tienen para operar los grupos que transportan ilegalmente este producto. La gente está haciendo muchas estrategias, que solo la corta y la deja tapada con hojas y se retiran del lugar. La primera incautación fue de 489 ramillas, la segunda incautación en Totonicapán fue de 375, hoy de 418 ramillas y también el día de ayer el decomiso más grande de 4 mil 239 ramillas de pinabete. El árbol de pinabete es una especie en peligro de extinción y se produce solamente en las zonas frías de la región. El artículo 82 de la ley de áreas protegidas, el decreto 489, menciona que es de 5 a 10 años de cárcel y una multa de 10 mil a 20 mil que sale por tráfico ilegal de, en este caso, ramillas de pinabete, que es una especie en peligro de extinción. Además se encuentra en el listado de especies amenazadas del CONAP y finalmente se encuentra en CITES 1, es decir, es una especie que a nivel internacional está regulada. Los operativos en las áreas boscosas y tramos carreteros de la región aumentarán en estos días en un intento por evitar el comercio ilegal del pinabete y otras especies utilizadas en la época de fin de año. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. En San Marcos fueron decomisadas más de 4 mil ramas de pinabete. En total fueron 364 docenas, lo que equivale a 22 mil 360 quetzales aproximadamente. El decomiso se realizó en el Cerro Ixil de San Pedro Zacatepeques. Ayer en horas de la noche y aunque las autoridades persiguieron a tres hombres que supuestamente eran los responsables del corte ilegal del pinabete, estos lograron huir entre los matorrales y la oscuridad. Este es el primer decomiso del año que se realiza en San Marcos, en donde también se localizaron tres quintales de musgo. Bueno, esas son noticias de la época y cómo estará el tiempo en esta época, pues Marisol Padilla no lo dice, el pronóstico. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias compañeros, muy buenas noches a todos ustedes. Mañana miércoles vamos a continuar con un ambiente cálido, esto durante el día, aunque tendremos temperaturas frías durante la noche madrugada en los altiplanos central y occidental. Escalo y se mueve pronóstica muy pocas nubes a lo largo del día en toda la ciudad de Guatemala, en toda la franja transversal del norte, en el departamento de Petén, departamentos situados en el oriente y toda la costa sur, y la costa sur también con pronóstico de bruma a lo largo del mediodía y la tarde. Veamos ahora las temperaturas máximas y mínimas. La ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 13 y los 27 grados centígrados. Durante la noche, el termómetro podría bajar a 4 grados centígrados en Quetzaltenango y en San Marcos, a 6 en Sololá, a 12 en Zacatepeque, Sichimaltenango, a 3 grados en Tóton y Capán. Y vemos las temperaturas al mediodía entre los 23 y 27 grados centígrados. Departamentos situados en toda la costa sur, con una máxima entre los 33 y 34 grados, mínimas durante la noche entre los 17 y los 21 grados. Chiquimula y Zacapa se mantendrán entre los 18 y los 33. El progreso entre los 14 y los 29. Y Jalapa entre los 14 y los 28. La costa de Jutiapa bastante calurosa, una máxima de 35, una mínima de 23. Petén entre los 18 y los 30. Quiché entre los 8 y los 23. Y el departamento de Izabal entre los 19 y los 31 grados centígrados. Pero veamos ahora el pronóstico del clima en los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala. Pues vamos a continuar con cielos bastante despejados, cielos completamente soleados. Al mediodía la temperatura entre los 24 y 26 grados centígrados. Frescas durante la noche con 13 grados como mínima. Esto es todo en el informe del clima. Que tenga una excelente noche. Volvemos al set principal del noticiero Guatevisión. Les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presentó El Estado del Tiempo. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos, se suspende audiencia en proceso por extradición de Valdemar Lorenzana Cordón a los Estados Unidos. Además, cinco ex empleados del RENAP ligados a proceso por tramitar DPI a pandilleros. Con eso regresamos. Mis MP3ían 3000 10 20 20 20